Esta canción, para vos, que ya no estás conmigo, dice Lo que haría porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo Procuro olvidarte, siguiendo la rota de un pájaro herido Procuro alejarme, de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche y apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú, porque vinieras tú y conmigo Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdido Cuando te hagas sufrir por amor, te vas a acordar de mí Yo soy Diego Ríos Seguimos Cumbia Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste, me encadenaste a tu falda Y enseñaste a mi alma a depender de ti Y ataste mi piel a tu piel, y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo, cualquier cosa Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo, y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer, que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabor Y en tu escalera un pedaño al que no te importa pisar Y hacerle daño Y estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Y eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Y eres tú, solo tú Y eres tú, solo tú D.R. Produce Decirte quiero, decir amor, no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuestas, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos te olvido No se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Na, 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 na Yo soy Diego Ríos Yo necesito saber Yo necesito saber O sea, lo más que no es unâmil O sea, lo más que no es tan solo Tú, solo tú Tenerции Tú, solo tú Tú, solo tú Tener salir Gracias.